Su concepto, don Rolando, acerca de lo que es, bueno, el tema del aborto, ¿cuál es su concepto en cuanto a la concepción, a la vida? Porque ese es un tema sensible también en el interior de la iglesia y que nos gusta oír qué piensan quienes aspiran a gobernar los países. Yo creo que todo me parece que cualquier tema de esto va a dividir el país cuando tenemos que estar todos centrados en apagar el incendio. El tema del aborto, eso provoca, pero yo, digamos, no puedo evitar, yo estoy en contra del aborto. No se toque nada de la legislación que tenemos, hay que ir a una legislación que está desde 1970, hay que esperar tiempo, porque hay que esperar a ver qué resultados da. Creo que nuestra Constitución dice que la vida comienza en la concepción, ¿verdad? Yo no recuerdo dónde está y eso. Lo dice claramente la Constitución, si lo dice la Constitución ya es legal y no hay nada que discutir, ¿no? Sí, sí, porque hay algún movimiento que quiere, y digamos, yo creo mucho en el libre albedrío porque Dios, ¿verdad? No lo dio. No lo dio, Él lo respeta. Entonces yo respeto, si usted quiere decir una mala palabra, dígala, y si usted quiere, bueno, lo que usted quiera decir, hágalo. Y yo creo en que yo le doy fidelidad a mi esposa, nos hemos prometido fidelidad y yo solo con ella voy a estar y hay otros que dicen, no, ahí voy a estar con mi esposa. Claro, sabiendo que hay consecuencias de todos nuestros actos, ¿verdad? No, pero es libre albedrío. Claro, sí, correcto. Yo no le puedo decir a alguien, no, vea, ¿cómo usted se ha acostado con esa mujer? Si usted está casado, dice, ¿qué, lo voy a meter a la cárcel o...? Pero aquí eso es otra cosa. Pero bueno, pero una cosa es libre albedrío, otra cosa es el respeto a la vida. Ya cuando está de por medio... Sí, por derecho a libre albedrío, usted no va a tener derecho a matar a una persona. Bueno, así lo vemos nosotros en la iglesia en cuanto al aborto, a la vida que está ahí dentro. Yo sí estoy de acuerdo en que una mujer cuya vida está en peligro inminente... Eso está bien. Yo, yo francamente digo, tiene el derecho a escoger, porque imagínese el caso de una mujer que queda embarazada, que coge una enfermedad que le dice, si sigue con este embarazo, usted se va a morir, tal vez con tres chiquitos, y ella tiene que atenderlo. O sea, hay que salvarle la vida a sus tres niñitos. Entonces, yo eso lo comprendo. Pero yo cada vez me hago más consciente de lo que aporta a la humanidad misma, al ser humano, que tengamos una concepción más correcta de lo que es la vida y el respeto a la vida. Yo cada vez estoy más consciente de eso. No le impongo a nadie lo que piense, y no soy partidario de combatirlo con castigos. Ah, que lo metan a la cárcel. Yo no, no. Yo soy seguidor de un ser humano que dijo, bueno, que lo reconocemos como Dios, que dijo que esté libre de pecado, que es la primera piedra. Con eso nos está diciendo que no es el castigo, es otra cosa, el camino es otro. El camino es otro. Porque, bueno, a otros que son muy radicales en eso, nada, una mujer que aborta hay que meter a la presa. Yo digo una cosa, Dios, este, ¿usted cree que Dios castiga a esa mujer? ¿Y entonces por qué dos veces la van a castigar? Déjela que Dios se encargue de eso. Yo es que no creo en mucho en eso. ¿Y el doctor? Ah, bueno. Es que ahí es donde, ahí es donde. No, yo entiendo lo que está queriendo explicar, pero bueno, para nosotros como cristianos, entonces es muy interesante escuchar las opiniones de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!